DJ Concept TV 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 DJicker What DJ seeing DJ静 DJ con el Wu-Tang Clan, con el Old Dairy Bastard. Y aquí sí, ¿no? Aquí si de repente la banda Bastón decidiera hacer algo con Belinda, pues no, hombre. Se acaban primero que nada a la banda Bastón, a Belinda y no creo que le digan gran cosa a sus fans y eso es lo que me da coraje que de repente la banda es como demasiado, cuida demasiado a sus bandas de cosas que no son malas necesariamente y que no tengan como esta apertura. Si yo puedo platicar con Supreme y Supreme es mejor técnicamente que yo, pues sí pero tenemos algo en común que es que nos gusta un chorro, pues la música y nos gusta poner música, volúmenes fuertes frente a la gente para que la gente baile, punto, ¿no? Los prejuicios sobre todo porque yo sí soy de veras ferviente, o sea, creo fervientemente que no hay géneros malos si no hay malos representantes de todos los géneros, ¿no? Creo que lo que más me define es que me gustan los tracks que están como bien formados es decir, que tienen un principio claro y un final claro. Uso tracks, tracks reconocibles que eventualmente trato de que se vuelvan sencillos dentro de mis sets, es decir, que la gente me los pueda pedir y que sepan que son cosas que yo mezclo. En ese sentido pues utilizo cosas no comerciales, digo, son relativamente comerciales para mí, pero sí utilizo cosas que tienen forma de track, generalmente que tienen vocales o que son remixes de tracks conocidos o versiones diferentes eso me gusta mucho hacerlo y eso es como lo que hago en lugares como el Roy cuando mezclaban el Roy, una de las cosas que hacía es que encontraba como versiones distintas o mashups de tracks que la gente conociera porque lo que he notado es que nunca nada va a hacer bailar a la gente como un track que conocen y pues ahorita regresó una cosa muy peculiar que es el two-step con Disclosure y ha habido como una serie de artistas yo creo que este año ha sido un año muy sólido y muy fuerte para el pop inglés relacionado con la bass music, con el dubstep, entonces salieron salió Kelela que es pop inglés pero con mucha música bass abajo, con producción super a la dubstep salió Jesse Lanza salió mucho muy buen dubstep pop, que es como una cosa muy extraña porque pues los ingleses por alguna extraña razón tienen muy muy buen pop electrónico y el two-step como que este regreso del two-step en manos de Disclosure me parece una de las cosas más cool del mundo porque es un género que tendría que haber dado mucho más en el momento que salió y una de las cosas que me da mucho coraje es que de repente la gente se le olvide que el two-step ya existía con gente como MJ Cole y como Wookie que de repente piensen que Disclosure inventó un género, no lo inventaron yo trato de contextualizarlo pero pero me gusta y quiero ver qué más pasa con el two-step una de las cosas que ha pasado es que ha regresado a una cosa que era importantísimo que no se fuera que es una buena masterización lo digo porque de repente han salido un par de discos de boots de gente que lleva 10 años en la escena que siempre han sacado como muy buenos sencillos el caso de Function el año pasado que sacó un muy buen disco o este año de Tecno Tecno puro y duro y pagó un dineral por masterizarlo creo que lo hizo, ya no me acuerdo si con Rashad Becker o con quién pero lo masterizaron muy bien y una de las cosas que está de moda y me parece una cosa muy sensata es que te mastericen bien tu disco y lo digo por lo siguiente de repente los músicos hubo un momento en el cual ser músico electrónico era relativamente fácil porque si tú tenías Google podrías craquear básicamente cualquier cosa y el problema de hacer tracks con software craqueado es que sí, puedes hacer tracks pero a la hora que lo tocas en un buen sistema de sonido pues no te da o sea, no te da por muchas razones simplemente porque pues son elementos genéricos o sea, si lo puedes tener en tu celular créeme que no va a sonar increíble cuando lo truenes en un sistema de sonido grandote entonces a mí una de las cosas que me gusta mucho y hacia donde creo que va la tendencia es como que la gente ya otra vez cachó que las cosas que suenan bien pues suenan bien y creo que eso viene a partir de que se puso otra vez de moda comprar vinilos y de que empezaron a abrir otra vez tienditas y de que el Record Store Day logró penetrar otra vez en la conciencia de la gente esta idea de que pues el vinilo suena un poquito mejor y que tiene más armónicos etcétera, etcétera entonces yo creo que no importa tanto qué hardware y qué software uses al final lo que está buscando la gente es meterle mucho trabajo mucho seso a cómo masterizan sus tracks y eso me parece como la más más importante tendencia pues en los próximos años yo creo que además es una cosa muy beneficiosa porque de repente ya los músicos cacharon porque sí valía la pena pagarle a un estudio ¿no? porque sí valía la pena tener todas esas cosas con Bulbos y todo eso entonces muchos DJs y productores van a empezar a buscar Bulbos otra vez y buscar gente que les haga un buen mastering y que además les haga como buen o sea que les corte bien el vinilo y tratar de imprimirlo como buena calidad pues de un tiempo para acá yo lo que noto mucho es que los que llevan más tiempo en la escena están haciendo una cosa que se llama freestyle que es decir mezclan géneros y pueden subir de tiempo y empezar como en hip hop y subirse hasta house y después bajarse y una de las cosas que me hace mucha gracia es que de repente en las sesiones en vivo veo mucho tecno por ejemplo bajito de velocidad ¿no? que eso es muy interesante o veo mucho house bajito de velocidad o veo DJs como One Man que mezclan R&B viejito con tecno con dubstep con tecno brega etcétera etcétera y una de las cosas que me gusta mucho de eso es pues eso que de repente si está padre una sesión a toda velocidad porque está padre está increíble pero de repente como en una fiesta que te suban y te bajan de ritmo me parece una cosa muy divertida creo que al final la decisión sobre qué usas o sea sobre cuál es tu setup básico pues ya es una decisión personal porque pues ahorita hay como muchísimos o sea puedes usar cualquier cantidad de cosas el otro día estaba viendo unas DJs doradas por ejemplo pero lo que me gusta mucho es que los lives se han ido y sobre todo en los DJs mexicanos como que ya la vieja guardia puede hacer freestyle y está bien divertido eso porque entonces puedes tocar varios géneros y si sabes contar bien la historia te puedes divertir mucho como DJs como Alan Anaya que pueden mezclar cualquier cosa con cualquier cosa literalmente entonces eso me parece bien porque además ayudas a que los fans pues entiendan que hay cosas que van juntas a pesar de que no parezca pues al final un DJ está para hacer bailar a la gente entonces digo en el sentido hay una leyenda urbana que la he visto en varias películas entonces muy posiblemente sea cierta pero que decían que de repente África Bambata cuando estaba en las fiestas que el gran secreto del éxito de África Bambata es que era el que sacaba las cosas que nadie tenía y entonces una vez puso una cantaleta para niños una nursery rhyme y la puso y había un beat abajo y entonces puso eso encima y la gente enloqueció porque era una cosa que cantaban cuando las chavitas jugaban con la cuerda sí o sea sí es regresar a los basics a poner cosas simplemente porque en ese momento quedan perfectos y si sabes leer correctamente a la gente pum despegan si te hace bailar o no al final hay amigos que a la fecha no pueden mezclar pero ni para salvar su vida y que tienen una selección que no le he oído a nadie entonces yo a mis amigos que mezclan muy mal les digo mejor ni intentes mezclar nada más pon rolas y ya con eso la vas a armar y sí lo hacen bien está bien todo lo técnico sí es importante y además te ayuda porque de repente puede llegar a sorprender mucho cuando alguien hace algo técnico que hace que crezca como la idea que tiene pero lo más importante en un DJ siempre es como la posibilidad de ponerte a bailar a mí me gusta mezclar con CDJs y me gustan nunca he llevado un USB sí he conectado mi computadora y sí he utilizado pues softwares pero me gustan CDJs y la costumbre que tengo es siempre que voy a una fiesta llevo un par de CDJs quemo dos CDs con los mismos tracks para poder mezclar las canciones en cualquier orden tengo una carpeta que son y les pongo el nombre de la fiesta además y lo que hago es siempre quemo dos o tres CDs con lo cual son seis CDs y quemo como diez canciones once canciones por CD y me gusta mucho mezclar con CDJs y me acomodo mucho con mi carpeta de repente como que siento que me pierdo mucho cuando empiezo a teclear los nombres de las canciones y todo ese tipo de cosas sí lo he hecho vamos he mezclado hasta con un celular y sí se puede pero me acostumbré a mezclar con CDJs hace poquito nos invitaron a hacer un set con vinilos y todavía puedo mezclar con vinilos y lo podría hacer lo que pasa es que sí es mucho más práctico mezclar con CDJs porque la caja de los vinilos pesan muchísimo y de repente para viajes por ejemplo si te vas a Monterrey pues sí es una friega pero no me acomodo con los ceratos y ese tipo de cosas la verdad es que me acomodo muchísimo más con los CDJs lo único que realmente pido es que como el único requerimiento técnico que sí pido que se me respete mucho es los monitores porque yo mezclo utilizando los audífonos utilizo no uso los monitores los monitores generalmente los volteo porque lo que me he dado cuenta es que me lastimo mucho los oídos con los monitores entonces o les bajo el volumen o los volteo hacia la gente entonces mezclo con mi referencia necesito que mi mezcladora tenga mis dos canales que son los CDJs y además tenga la referencia de lo que está saliendo la gente y que tenga la perillita para dar la referencia y con eso mezclo y nada más lo estoy checando en tiempo real para no hacer ningún desastre y porque en algunos lugares lo que pasa es que tienes como una reverberación que no se oye o sea tú estás completamente fuera de tiempo con lo que está afuera en esos clubes es difícil mezclar pero aún así mezclo siempre con los audífonos trato de quitarme lo menos posible los audífonos y siempre ando con tapones en el club pues un saludo DJ Concept es segunda casa literalmente y la verdad es que me gusta mucho que cada cierto tiempo me vuelva a topar alguien que me leyó en algún artículo de la DJ Concept y que son chavitos que sobre todo los veo mucho en todos los eventos de DJs y de sonidos y de cosas técnicas para los DJs ahí están y ay tú saliste en la DJ Concept y le digo pues sí entonces me da mucho gusto porque por lo menos sé que están haciendo buena escuela y no me quisiera ir sin decirles que se cuiden las orejas porque son su parte más importante de la chamba entonces es como un pintor yo tenía un amigo que era violinista y se agarraba a puñetazos cada rato y su hermano le regañaba y le decía Dud no hagas eso es tu instrumento de trabajo no te agarres a puñetazos igual sean amables con sus orejas usen tapones no pasa absolutamente nada y al día siguiente no van a tener tinnitus ¿vale? y muchas gracias gracias